¡Hola! ¡Buenos juegones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Seguimos con este mod. Este es el Medieval Total World 2. Habéis visto que últimamente en el canal tenemos los Warband, el Mountain Blade, Warband con 3 mods muy chulos. De aquí nada, subiré el Banner Lord también, está el Kingdom Come, y dije, bueno, pues vamos a jugar al Medieval, subiré más Total War, pues sé que gustan, pero el Medieval tenía un mod muy chulo que jamás lo probé, que es el Third Age, del Señor de los Anillos. Pues vamos a darle caña, ¿vale? Este es el segundo vídeo, tenemos aquí el Diplomático, que tiene que venir aquí. Creo que... Ya hice todo en el anterior. Acordaros que tomamos esto. Ahora aquí hay esto de aquí, rebeldes. Vamos aquí. Luego vinimos de aquí, podemos subir. A lo mejor aquí vamos a pasar turno. Hicimos un par de batallas que nos fue bastante bien, ¿vale? Ya veis, el mod es muy chulo, así que es verdad que, claro, el juego tiene los gráficos que tiene, ¿eh? Cinco turnos, alto consejo. Esta región no utiliza enemigos, pero la conexión es casi no bueno, no habrá los ataques. Consejo que os quiere que ofrecéis la zona con al menos cuatro unidades. Objetivo, Forknot. Vale. A ver, ¿dónde está...? Ah, Forknot es esto. He ido hasta ahí. A ver, ¿este no puede venir hasta aquí o qué? No puede ir hasta aquí. Vamos a ver ahora, eh... Aquí. No, no quería que entrara, ¿eh? Pero... Lo han matado. Y no quería que entrara, quería solo que... No pasa nada. Esto... Vale. Tenemos esto y nos dice que espía muerto. Pues el espía creo que viene bien, eh... ¿Este puede venir aquí o qué? Vale. Vamos a ver el tema de las misiones. No me acuerdo dónde... Aquí. No, está de la facción. Diplomacia, no. Hay un tema de... Aquí. Vale. Tengo que reforzar esto. Vamos a empezar primero aquí. Ah, mira, estamos haciendo una guardia local de aquí. Tengo estos aquí. Vamos, ¿qué podemos hacer? Guardia local. Perfecto. No puedo hacer mucho más, como veis, eh. Vale. Vale. Vamos un momento aquí. ¿Podemos poner un gobernador o no? Ah, no. Aún no han llegado. Vale, 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 vale. Aún no han llegado. Vale, vale. Política... Vamos a poner política de crecimiento a estos sitios. Política... Vale, no me queda mucho, eh. Por... Eh... Espía. La milicia... Un asesino. No sé si hacer este, que son... Trescientos ochenta... Trescientos cincuenta... Vamos a hacer... Otra milicia, me da igual. Vale, y... Este de aquí... Esto no sé si... Me gustaría ver al ejército... Con este, este... No, mirad, este lo voy a dejar... No, me lo iba a llevar. Este, este, este... Este... O sea que no sé si son... Ordenes... Oh... Mierda, tío... Bandidos... Atac... Bueno, vamos a ver qué tal se nos da... Este está lleno, está... Unidades, aguardad mis órdenes. Unidades, aguardad mis órdenes. A ver, eh... Estos... ¿Esto cómo se hacía? Eh, el... Control uno. Vale. Vale, control uno es esto. Vamos a poner... Estos eran los... Lanceros. Vale, vamos a poner estos... Y estos... Control dos. Vale. Uno, dos... Vale, perfecto. Vale. Vale. Eh, dos. Perfecto. Eh... Ahora vamos a poner... Eh... Una infantería de estas. Vamos a poner un flanco. Vale. La cárcel. caballería, la vamos a poner en otro y a nuestro amigo no sé si tiene una habilidad especial o lo vamos a poner aquí al otro vale iniciamos, vale, vamos a coger a los arqueros y los vamos a avanzar aquí y a estos vamos a poner justo detrás aquí a la espera aquí estos que protejan aquí vamos a coger a los otros estos no a estos y los vamos a aquí vale, aquí vale, vamos a poner a estos y los vamos a poner aquí atrás vale vale, perfecto ojo que me estoy metiendo en un lío vaya, a por ellos y aquí que cargando los enemigos son malditos han perdido la mitad de sus hombres vale es de estos no, no, no quiero correr vale esto es aquí vale vale ojo vale vale ¿dónde están estos tío? vale 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 perfecto vale estos vienen aquí vale vale no, 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 no correr correr atrás y ahora tenemos a estos vale Vale, a ver Vale, y estos los vamos a traer Ah, aquí arriba Vale, y ahora A ver si consigo ver Infantería pesada, vale, vale, vale Vamos a ponerlos ahí Estos que están cargando Vale Vale, terminamos la batalla Perfecto, tío Vale, hemos hecho otra más, lo que pasa es que no me gusta Porque no sé dónde coño están, salen de golpe Y no me quiero meter en líos, eh ¿Veis aquí? ¿Quién he dejado? He dejado este de Crecimiento Vale Vale, hasta aquí Vamos a ir, quería ir a por estos, pero claro Arqueros Hobbits Vale, vamos a Pasar turno, a ver qué pasa Novia prometida Lanzas Vale, ahora tenemos dos mil Eso Construcción terminada, vale Informe de reclutamiento Inclinación de guerra Vale, y esto Espejos matrimoniales, vale Ojo Vamos a acabarlo, a ver Aquí tienes que, vale Lo que quiero es que aquí Eh, eh, eh No, no, quiero Eh, gestionar Ah, detalles de la población Crecimiento Orden público Cultura Hombres del norte Esto es lo que no Ahí está Como capitán de la facción No, vale Vale, voy aprendiendo cositas Que no me acuerdo mucho, eh Eh Vamos a hacer un Vale, desde esta A esta No acabo de saber por qué Otra unidades, vale Vamos a hacer una cosa Policia Arqueros Guardias de campo Verde Leñadores Vamos a poner leñadores Y los vamos a tener aquí Mira, muy rápido Aquí tengo Vamos a hacer Eh Uno No puedo hacer Espacio Ah, vale Vale, vamos a hacer Uno aquí Más este que venga aquí Son dos Aquí implica Tengo ejército Vale, tengo Vamos a traer aquí También Vale Vale Vale, ya lo tengo Ya lo tengo más o menos Hecho Ahora vamos a Eh Ver qué tal Las ciudades Agentes Tal, 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 tal No sé si empezar Desde aquí Vamos a empezar Desde aquí Orden público Son en cultural 10, 10 Pam Gráfico Más uno Hombres del norte Dúnedain Otros Enanos Elfos Y seguidores de Melo Vale Puedo Construir Otra más Aquí No sé si hacerlo O gastarme la pasta Vamos a hacer Construcciones Que Curtidos de cuero No Cultivos comunales El burdel El burdel Nos da Tu place Vale Como Entretenimiento Bueno Nos da espías Pero creo que espías Ya los puedo reclutar Así que Eh No sé Vamos a abrir Orden 5 Finalización fiscal Vamos a bajar Los impuestos Vale Tor de arcos No sé si hacerlo Aquí Esta Esta Aún no puedo Distancia de la capital Orden público Campamento de caza Vale Vamos a hacer este Ah no ¿Ya lo tengo hecho? No Guardia local ¿Por qué no me deja? Pues no hay espacio Tío Tengo que pasar turno No me acuerdo si estoy en el turno que toca o no Por el principio si no he pasado puedo Vamos a ver el tema Vamos aquí Y podía Reclutar Asesino Espía Que me falta Pero si que puedo Vale Y uno de estos Vale Vamos a pasar turno Ahora si Candidato para la adopción Vamos a ver Vale Perfecto ¿Qué más? Finanzas Nuevo miembro Vale Ya tengo Vale Tengo dos aquí Vale Este llega aquí Vamos a tener uno de estos aquí Vale Vale Tengo miedo de acercarme mucho Porque estoy un poco Pero vamos a venir aquí Esta zona no me deja y no sé por qué Hijos de puta No me dejan Hacer nada Hasta tengo eh Pero no En esta zona no me deja Tío Y aquí Voy a mirar aquí Los seguidores Claro es que esta la acabamos de Pues como no me dejen hacer algo Necesito reforzarme por aquí Para bajar Vale Experiencia Atacar De filo Vale Esto es Típico Nada a ti ¿Veis? Pero tengo Tengo pasta No sé por qué no me deja Mejorar aquí Aquí Estoy construyendo esto ¿Vale? Y aquí A ver este A ver este ¿Por qué no? Aquí Un, dos, tres Vale Gestión automática ¿Veis? No tengo peña Me marca gestión automática Pero política de crecimiento Me gustaría Aquí no lo tengo automático Así que no tiene por qué Y aquí A ver Vamos a ver aquí ¿Qué puedo hacer? Mercado Vale Y aquí puedo reclutamiento No puedo Un asesino No quiero Y esto Tengo que pasar por aquí ¿Veis que aquí hay? Hay cositas Hay objetos Y no sé qué tengo que hacer Para ir a por ellos Escenario de una batalla famosa Aquí hemos hecho esta Y aquí hemos hecho otra Aquí me gustaría traer gente Para no tener problemas Con el orden público ¿Veis? Nada Va Vamos a pasar un turno A ver qué pasa Ya os digo He jugado al medieval Al Roma 2 Bueno Por órdenes medieval Empires Napoleón Romatú Estos cuatro Pero muy poco Así que no soy un experto Para nada En ningún juego Y menos en estos ¿Vale? Beneficios Menos 600 Vale Concepción terminada Y Declaración de Ramor Y el Reino de Roja De momento Nosotros no nos han Tocado mucho Los cojones Vamos a avanzar Un poco más Tengo esto Pero no me deja Estamos en un lío Esto que Malestar A ver si acaba De hacer esto Y aquí podemos Volver a instruirlos ¿Por qué? Vale Esto no Vale En teoría Aquí hay cuatro En teoría La misión Que nos han dicho Debería estar lista Vale A ver Aquí Y aquí Vale Vamos aquí Vale Aquí ¿Ves? Podría hacer esto Y no me deja No sé por qué No lo tengo en automático Pues alguien sabe ¿Alguien sabe por qué Cojones? A nivel Ciudad Vale Cuarteles Castillo Vale Vamos Aprendiendo cositas Eh A ver este 90 58 55 Me gustaría Que esto Creciera un poco Esto de aquí ¿Qué es? Vamos a ver ¿Qué es? Vale En teoría Tengo que tener ya cuatro Aquí Y vamos a atacar Abajo Eh Eh Para estado de finanzas 1500 En la capital Vale En la capital En principio Es Puede ser Me parece que la capital Es esta Esto no me deja Verlo Vale No hay más Porque no habrá más sitio Lo mejor No sé Tío No sé por qué Esto me está jodiendo La vida Pero bueno Eh Aquí No puedo Instrucción Supongo que esto es para Eh Traerlo a 151 Vale Pues vamos a hacer una cosa A ver si me dejan Hacerlo aquí Vale Y ahora Amigo No me deja Hacerles instrucciones Y subir A A su puta madre Vale Esto sí Aquí me dejan Hacerlo Vale Vamos a reforzar esto De aquí Con esto Y de aquí Iremos para abajo Ya que no puedo Hacerlo de otra manera Y tomaremos Esa ciudad De ahí Quince turnos Nuestra gran nación Parecería Atrolar Los rebeldes Consejo que Esta zona rebelde Alimir A ver Alimir debe ser La parte esta de abajo A ver Misiones ¿Qué coño está Así aquí Lo que vamos a hacer En nada Mercado Más milicias Vale Es que tengo que tener Un ejército arriba Y otro abajo Así que Vale Vamos a reforzar Esta de aquí Vale Aquí con esto A lo mejor aguanto Aquí tengo todo esto Y aquí ¿Es lo que quieres? ¿Este qué hace aquí, tío? Vale En principio Parece que no me atacan ¿No? Vale ¿Qué tengo aquí? Vale Tengo esto De momento lo voy a dejar aquí Tengo aquí esto Para reforzar ¿Y aquí qué tengo? Líder Aquí tengo Vale Tengo este Lo vamos a llevar aquí Por si acaso Tiene que hacerse cargo Del ejército Vale Vamos a acabar De traer El Ojo Vale Esto Están terminada Vale Estoy quedando sin pasta Pero bueno Me da igual Esto Aquí Vale Vamos a elegir Este 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 Y este Y los juntamos Con Vamos a hacer una cosa Porque aquí Tengo esto Y este Y en Hobbiton Tengo este Y este Y va a llegar Este Perfecto Vale Me gustaría llevar uno aquí Vale Vale Entonces De aquí Que tenía dos Mano dura Llegado caballeres Escobar Esto no lo estoy mirando Pero bueno Por cierto Porque Habitantes En Oh Vale Normales Vamos a dejar Estos de momento Aquí Vale Pasamos turno Y ahora si Vamos a por Esa de abajo Vale Uno ¿Por qué Tengo uno? Bueno A lo mejor Perdemos Pasta Vale Perfecto Vamos aquí Vale Vamos a subir Uno aquí Vamos a subir Esto de aquí No Esto lo voy a dejar Normal por aquí No quiero problemas Aquí Puestos Altos Vale Perfecto Y ahora si Vamos a atacar Aquí En los 164 Vale Y coño Jovitón Aquí ya están Altos Aquí no lo puedo subir No sé por qué Vale Aquí Ole Nos hemos encontrado Bandidos Va Vamos a librar la batalla Vale Vamos a ver Iniciar batalla Pero yo no quiero iniciarla Sí Dejarme que acabe la cinemática Porque veis Me la he puesto sin fila Yo no sé ¿Dónde coño está El puto enemigo Tío Mira Me deja así Como si Ah Porque nos ha pillado Vale Nos ha pillado así En bragas Vale Vamos a parar En teoría Los tíos deben estar En la parte de atrás Bandidos Aquí Nos han jodido Por detrás Tras Tras Vale A ver Joder ¿Qué tengo aquí? Están aquí ¿Esto qué es? Arqueros Arqueros Canceros Vale 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 Tú Aquí Mirad Este 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 Un poco más atrás Aquí Estos Un poco más atrás Aquí Porque no quiero problemas Y aquí Por cierto Estos los podría poner Y hacerles el grupo Uno Coño Vale Estos aquí Y estos ¿Dónde cocinan? Vale Vale Estos son bastante tochos También los voy a poner aquí Vale Vamos a empezar Porque si no Vale 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 Ahí estamos Vale Estos de aquí Vale Vale La infantería pesada Que ataque así Aquí Vale ¿Esto qué es? Vale ¿Estos qué les son? Vale 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 Que no veo un pijo Tío ¿Dónde está mi caballería Aquí? Vale Vale Vamos avanzando El enemigo Vale 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 Me preocupa Esta Esta de aquí Vale Si continuamos así, vamos a matar el enemigo Vale, esto es que vamos a avanzarlos un... No os quiero poner así, tío Vale Vale, a ver Su puta madre que no lo veo aquí Vale, ¿estos quién coño son? Vale Vale, estos los dejamos ahí Vale, terminar la batalla, vale, perfecto, tío Vale, hemos hecho otra más Y creo que lo puse en dificultad normal, ¿eh? Antes en disminución, eso no me gusta, pero joder Vale, mantenemos asedio De mientras Vamos a pasar un turno En los 164, no sé cuánta pasta tenemos que tener para... 220, tío, ¿cómo estamos perdiendo pasta de esta manera? Antes, finanzas ¿Veis, Gondor es el líder? Salarios Mantenimiento de ejército Esto es... Esto es... Esto es demasiado Ojo, ¿y aquí qué? ¿Os quieren asaltar o qué? ¿Es lo que quieres? Bueno, no lo sé yo A ver, por cierto Y aquí había... Tenía puesto un... No lo puse en algún lado de estos ¿Cómo se llama esto, tío? Un... Agentes, a ver Don, agente, aquí Yes, my lord Valencia, vale No sé, no sé, no sé, no sé El cobitón tengo a este tío El gobernador Granjas cosechas buenas, no sé El tema de la... No sé qué coño hace aquí O para qué coño sirve Pero bueno, lo tengo ahí Vale, 220 Me da igual Vamos a avanzar otro turno más Si conseguimos Alimir esa La zona esa Que habrá una lucha seguramente Nos ganamos 1500 Y con eso me arreglo Eh... Con eso arreglo Arreglo la economía, vale Así que vamos a intentar hacerlo Estamos limpiando ahora Solo las zonas de rebeldes No hemos hecho El objetivo de la campaña En esta pequeña campaña Es a los... Orcos del norte Vale, escuchar Eh... Pausa Yo quiero... Vale, los 1 Estos 3 son El 1 Voy a poner ya Aquí delante Estos, estos, estos No Estos les vamos a poner Grupo 2 Los vamos a poner No, no, no No, no, no No, no, no Le he cagado A ver, arqueros Este 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 Son 1 Estos que son El grupo 2 No me Los vamos a poner Este flanco de aquí Estos los vamos a poner aquí Y tú te quedas aquí A ver Vamos a esperar a que salgan De la ciudad Porque si no A ver Eh ¿Qué coño hacéis vosotros? ¿Qué coño hacéis vosotros? Vale 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 Vale, y estos aquí ¿Estos quién coño son? Ahí Y estos Aquí Vale Ahora cuando estén a tiro Les vamos a dar Lo que no está escrito Los ponlos aquí rápido Porque si no Vale 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 Vale, mientras los tengamos aquí La batalla está en nuestra favor, la victoria será nuestra La batalla está en la batalla, han perdido la mitad de sus hombres Vale, vamos a ver si les metemos, no sonará muy bien, pero por detrás Ahí Así cargan, quedan súper poco Yo creo que si me cargo estas unidades, bueno, luego tenemos que mirar Entrar aquí, supongo que Aquí al pueblo, así que Vamos a coger estas Ah, termina la batalla Perfecto Vale, pues hemos perdido Pocas tropas, ya hemos conseguido, a ver que nos den la misión Y ya lo dejamos aquí, haremos otro vídeo más Porque ya os digo, me entretienen los Ocupar población, saquear la población Vamos a ocuparla Vale, y creo que hemos conseguido, ¿veis? Los 1500 Vale 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 Eh, ta 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 Ahí, hemos subido De la familia, por cierto ¿Dónde estaba el tema? No hay misiones Había un tema Diplomacia Acción ¿Veis? Nuestro enemigo son los Orcos de Wamba Que están en el norte Lo que quiero ver es En un sitio hemos visto De donde era la familia Aquí, árbol genoló Mirad Nuestro hijo, nuestro hijo Nuestro hijo, cuatro Tata ta 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 Perfecto Vale Ahora me preocupan cosas Por ejemplo Este reino No, este no Es Es Eh Es bajar un poco El tema de los impuestos Aquí, a ver El gobernador Estar 20% Total Impuestos Normales Impuestos Bajos Vale Y ahora tendremos que reforzar Esto de aquí Con uno de estos Otro de estos Y vamos a ver Que hacemos Que hacemos En las poblaciones Oye ¿Y aquí? ¿Por qué no me va a entrar? Ahora Campamento de caza Basta Es un burdel No Ayuntamiento Orden público Sube Sigue sin dejar aquí Hacer nada Y no sé por qué A ver aquí Un sitio sí que me deja Asesino No sé si es un asesino ¿Dónde estaba el tema Del En algún lado He visto El tema De El no Gris Ah pues si no lo he visto Lo habré visto aquí Hacer esto Vale Y de momento lo dejamos aquí Vamos a pasar turno Por cierto No lo he visto Pero me deja reparar Unidades aquí Eso sería cojonudo ¿Eh? Déjame que mire un momento Esto He perdido 1800 Vale No me importa Vale Estaría Instrucción Vale Hasta aquí Vale Otro turno más No Dejarme que mire Sí No Me dejaba Por eso Ejército Que tengo que reparar Todo esto Necesito la guardia local Esta Pradera Vale Vale Turno 20 Ya vemos Ahorita lo vamos a dejar Aquí Veis que el mod Es muy chulo Es muy sencillo De instalar Y se Vale Reino de los Enanos Vamos aquí a misión Vale ¿Dónde coño está El reino de los Está aquí Pues entonces Tengo aquí El agente Y lo vamos a enviar Aquí ¿Vale? ¿Qué más? Aquí Construcción terminada Danzas Militar 12 14 Voy subiendo Pero Vale Vale Otra más Nuestra cosa Se ha detenido Por falta de fondos Vale Esto ha sido justo Estos de aquí Me están tocando Los cojones ¿Veis? Porque No sé si este imbécil Los Lo carga Pero yo lo voy Bajando Y me lo Me lo cambia Tío Esto que Sí Lo sé Lo sé Lo sé Que no hay Vale ¿Dónde era la misión? Estoy casi Perfecto Voy a continuar Amor Vamos a hacer Para acabar La partida Para dejarme No Antes dejarme Este Vamos a probar A ver Que tal de duros son No tienes Estudios máximos Seguro que Ah vale No hace falta Vale No hace falta Que lo haga Vale 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 Joder A ver si No me está acosando Ni nada Pero con esto Son los que tengo Que acabar De cepillarme Que ya lo haremos En el siguiente turno Ahora simplemente Quiero La economía Tío Es Ah como El puto culo Aquí otra vez Ahí estamos Vamos a dejarlo así A ver si lo hace automático Porque Está jodiendo la vida La quitamos Vale Tengo el ejército Pues Lo vamos a sacar Your orders My lord Este que Que per Negativa Tiene Porque veo que El alcalde de Brie Esto Porque es el alcalde de Brie Este tío Sí Sí Mi lord Mi lord Tu Mi lord Tu Mi lord Tu Mi lord Con honor Haciendo Campo Aquí Vale Vale No estamos muy Muy para allá Pero bueno Aquí 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 A ver 141 Un menos 380 Vale ¿Tú qué? Sí Mi lord Sin preguntas Vale Este me van a dar 500 ahora Camino bloqueado Ahora voy a un diplomático Este se me va a ver No puedes quedar adelante El camino se ha bloqueado Por una fuerza extranjera Vale Eh no Pero yo quiero Aquí Vale Así vemos también un poco Esto eh Reino de los enanos Aceptable Dudoso Supremo Riqueza Riqueza No me la pone Pobre Es alianza Contra los Porcos Estos me gustaría Una alianza Vale Por los Libres diarios Vale Perfecto Hombres del valle Eh Eh Perfecto Vale Eh Tengo esta Entonces a este tío Vamos A llevarlo por aquí Que mire un poco Vale Pues si les damos caña Vale Me dan 500 monedas Menos mal tío Porque voy Esto que es General rebeldes campesinos En guerra Vale Otro rebelde Pues tengo aquí a A ver si Vamos a tirarlo para acá Este llegará Aquí ya En el siguiente turno A ver Reforjar una región Vale No pasa nada ¿Veis? Ha ido el tío este Y va Este tiene de golpe Poner los impuestos Muy altos Vamos a A poner Gestión automática Política de crecimiento Mirar Vamos a hacer una cosa Vamos a traer este Porque así Creo que conseguiremos La misión ¿No? Si creo que hemos Reforzado Esto Vamos A ver Esto O un más Vale Rebeldes Nada Entonces vamos a hacer Una cosa Instrucción No puedo Pero si subo A lo mejor Aquí puedo Así que voy a Coger Vamos a dejar Aragón Ahí Y vamos a subir A estos Aquí Vale Y esto Ya casi Casi Que será Cuestión De De venir Con todo Aquí Y hacerles La declaración De Bueno Es que Sabéis Que pasa También me toca Un poco Los mojones Porque me gustaría Limpiar Todo esto Pero bueno Va Otro turno más Y ya lo dejamos Quedamos la hora Acordaros Este es el Medieval Es un juego De 2006 No se ve Del todo mal Y es un mod Vale La tercera Third age Y la verdad Es que está Mucho Ya tengo Negativo Así que Vamos a hacer Antes de irnos Una cosita Vamos a venir Aquí Este ya tiene Puestos altos Vamos a venir Aquí Ya tiene Puestos altos Vamos a venir Aquí Puestos altos Aunque se cabreen Un poco Me va a dar Igual Vale Esto lo dejamos Porque Porque Ah vale Porque está Automática Vamos a Política financiera Aquí se cabrea Mucho Cuando lees Vamos a poner Impuestos altos En todo En toda Nuestra zona Esto ya está Estas fronterizas No me gusta Están muy alejadas De la mano de Dios Vamos a poner Impuestos normales Vale Vamos a pasar un turno A ver si Consigo arreglar A ver 131 Menos 131 7 Vale Bueno Vale Escúchame Aquí dentro Aquí Tío Esto es lo que quiero Esto es lo que quiero Reparar Así que de momento Nada Vale Pasamos turno Cuando tenga pasta O sea que vale mucha pasta Creo En teoría Ganó Ciento y pico Entonces tenía 376 Vale Vamos aquí Vamos aquí 307 302 13 Pero no me deja Hacer esto Así que vamos a traer El puto ejército Este no Este no Vamos a traer aquí A ver si aquí puedo Vale Vamos a pasar otro turno Porque quiero mirar Si puedo hacerlo O no 376 Teoría 600 Estos no Vale Vale Vamos aquí Están aquí Vale Vale Vamos a reforzar esta parte de aquí Vale Ahora sí ¿Podemos poner en cola? Sí Vale Vale Vamos a mejorar este ejército Y con esto Ya vamos a ir Echando hostias A esa parte de ahí Vale Listo ¿Esto qué es? Esto Pero esto no me lo dan con Vale El único sitio que quiero Política financiera Política equilibrada Política de crecimiento Lo único que le vamos a hacer Que cambie es este Porque si no Y esto de aquí Vale No pasa nada No pasa nada Porque luego hay revueltas Y cosas de estas Así que tenemos que tener Mucho cuidado A ver A ver Vale Este mismo Ahí Y ahora lo que quiero Es Estos estaban aquí El ejército Bueno Vamos a acabar De instruir este Vale Aquí tendremos este Para defendernos La parte sur Aquí tenemos Estos Y a mí lo que me interesa Ahora es Este tío Que llegue A la misión Vale Y mientras Aquí Aquí tengo líder ¿No? Solo tengo dos Y aquí Vamos a coger Este 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 Los vamos a traer Antes Antes de liarla Pero En el siguiente Capítulo Vamos a empezar A guerrear Con estos ¿Vale? Espero que os esté gustando La verdad es que es entretenido A ver No es un Total War Moderno Creo que el siguiente Que vamos a jugar O va a ser En Napoleón Otra vez Con el Dark Mod Que es un mod También muy chulo O ya directamente Pasar Vale O pasaremos Directamente A Esta no la puedo Instruir Pero tengo Casi Toda Instruida ¿Eh? Vale Y este Este tenía aquí No me acuerdo Donde Vamos a ver A la misión Este Este es aquí Pequeñín Hasta aquí Vale Un turno más Vale Y ya lo dejamos Preparado Para el siguiente Día Estos Adentro Vale Vale Y luego Cogeremos Este Y los sacaremos Dejaremos aquí Las que Esta Por ejemplo Que Le falta Le falta tela No sé Si coger Por ejemplo Esto de aquí Y traerla aquí De aquí Traerla aquí Tengo este No sé si a lo mejor Es mejor traer A este aquí Y aquí traer Para proteger Aragón Este Este aquí Aquí Enbry que tenemos Vamos a traer Dos de estos Aquí Vale Estamos Reforzados Vale Este aquí Enemigos Seleccionan Atacar Derecho Comercio Atacar Facción No voy a hacer Nada Aliados Porcos de las montañas Nubladas Vamos a coger A este Lo vamos a sacar De aquí Cagando hostias Y eso Supongo que se puede Diplomacia Ya podemos Enemigos Enemigos Los bandidos Claro Sabéis que La misión De la campaña Es acabar Con esta gente De aquí Del norte No sé Donde coño La vemos Ahora Aquí Controlar 30 regiones Eliminar Facciones Orcos De Gundabad Que son En teoría Orcos De Gundabad Son estos Pero yo no sé Si antes Hay que acabar Con los rebeldes Aquí Entonces no sé Si el siguiente vídeo Vamos a llegar Hasta aquí Tenemos aquí El ejército Este Tenemos ahí Ese No sé Si podíamos Entrar En En dos guerras Pero bueno Podemos coger Este Y venir Para acá Ya Vale No es muy grande Y no sé Cómo serán Estos Pero A lo mejor Vendremos aquí Entonces En el siguiente vídeo Vamos por ahí Tenemos esto preparado Declararemos la guerra Estos Aquí Mira Aquí tienen Fuerte Y hasta Lo dejamos aquí Chavales Espero que os esté gustando El medieval Total War 2 Acordaros Pero con un mod El Zirage Suscribiros Dale a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós